Ayer en la sierra de San Botán se le miraba juguetear Corriendo alegre sin parar, de día y de noche a todo dar Su padre siempre iba a ordeñar, se lo llevaba a trabajar También lo enseñó a cosechar y que la tierra hay que adorar Su madre lo enseñó a creer en sí mismo y a leer También valores y aprender que el estudio es un deber Desde muy niño se le miraba que algo traía, que algo cargaba Pues con la bola era un carajo, pues la cargaba de arriba abajo Y así nació y así creció, tomando leche se desarrolló Su espíritu y el básquetbol, más de dos metros que él creció Su tío y su padre lo enseñaron en los torneos de los poblados Y fue el llanito, el mejor aliado, para que tabo Fueron soldados, fuera un orgullo de la nación Fueron maestros del básquetbol, de ser chiquillo pasó a señor Y de su rancho al torneo español Y de Tabito a Titana y yo ¡Vámonos a la fiesta de Zapotán y nos pasamos! ¡Pero que le toque a la enamorada! Tabito a yo no se rindió, ejemplo de superación Pues un brazo se fracturó, pero eso nada le impidió Un día inspirado él escribió, lo que por mucho tiempo soñó Allá te voy NBA, de todas las ligas la mejor Tabo triunfó, torneos ganó, más España no era su obsesión Pero luchó y se esforzó y siempre su sueño siguió De día y de noche siempre pensaba en las canastas americanas Y se veía y se soñaba que en la NBA triunfaba Hasta que su sueño se cumplió y Norteamérica lo llamó Para refuerzo de Nueva Orleans al fin llegaba la NBA Junto y su padre, en los torneos, en los poblados Y fue el Yanil, el mejor aliado, para que tabo Fueron soldados, fueron orgullo de la nación Fueron maestros del básquetbol, de Zapotán a Nueva Orleans Y desde el rancho a la NBA, ya se retira y les dice adiós Su gran amigo, Gustavo Ayón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!